¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión les traigo últimamente lo que ha estado en tendencias es el nuevo emoticon o emoji o emoji, como tú lo quieres llamar, de Facebook. El estado me importa. Ese es el nuevo emoji que han puesto. Pero también te tengo que decir, te tengo que dar primeramente una información de la que tú debes de estar enterado, ¿sale? Y después hacemos el tutorial. Entonces, primeramente, gente, lo que hay que hacer es fácil y sencillo. Ese emoticon lo vas a poder tú poner en los streams o en vivos, aquí en Facebook, en imágenes publicadas, en texto publicado, en videos publicados. También lo vas a poder poner en estados o en historias que la gente sube. Y lo único que sí no puedes poner, y creo que seguramente más adelante lo van a actualizar, es en los mensajes. En los mensajes, por ejemplo, ya ves que tú aquí puedes reaccionar sobre mensajes. Si está pulgar arriba, pulgar abajo, me enoja, me entristece, me asombra, me encanta y este no recuerdo cómo se llama. Y es lo único que tú no puedes hacer ahora mismo, ¿sale? Lo único en que no se puede hacer, pero todo lo demás se puede hacer. Ahora, si me preguntas, ahora me dirás, Vicious, ¿y yo cómo hago para que a mí me parezca? Mira, a mí no me aparecía y yo nunca tuve que hacer eso que están publicando ahora, que están volviendo también tendencias que tienes que tal y tal. Este, cada cierto rato se va a ir actualizando Facebook. Esta actualización que ustedes ven ahora mismo, yo no la tenía hace poco que se me actualizó. Y yo miraba a muchas personas que ya tenían actualizado a esta forma el Facebook que tienen. Yo no lo tenía hace pocos días que se me actualizó y solo se me actualizó. Yo no tuve que hacer nada, no tuve que mover la tal o cual, no, no, solito se actualizó. Y tengo otro Facebook en el cual hago todos los tutoriales y ese no se me ha actualizado. Entonces dije, voy a hacer este tutorial para así. Simple y sencillamente, lo que tú vas a hacer es, cuando te acercas aquí a la palabra me gusta, de toda la vida, la palabra me gusta de toda la vida. Te acercas y te va a aparecer el me importa. Pero como primera vez, como primera vez que tú lo has hecho, cuando le das por primera vez a la palabra me importa, va a aparecer un recuadrito que dice que lo tienes que usar este como debe de ser. Lo típico, ¿no? Lo típico que respetar normas, reglas y eso, que todo en familia se queda. Entonces, te digo, aquí está una publicación de una foto, lo puedes tú poner y de hecho si nos metemos a la foto, igual acá, lo puedes tú poner. Puedes poner en algún comentario también el me gusta, en mi propio comentario le puedo poner me gusta, claro. En comentarios también se me pasó decirles. En publicaciones solamente de letras, de texto también. En publicaciones de videos también lo puedes poner, mira como tú notas. En publicaciones de links también tú lo puedes poner. Publicaciones de cualquier tipo de publicación. Bien, ahora ustedes van a ver algo censurado, pero nos vamos a ir a la opción de aquí para que ustedes puedan checar que, por ejemplo, aquí está un directo que simplemente y sencillamente le puedo dar a me importa. Van a ver todo censurado porque le digo yo no quiero tener que situaciones así. Le di al video para que se vera y si le doy aquí, aquí afuera sí me parecía bien. Ahora nos vamos a ir, como les digo, a los estados. Por ejemplo, aquí tenemos un estado, mira aquí rápidamente nos aparece el me importa. Y listo, eso sería todo este video tutorial. Ya les enseñé un poco de información de lo que hay que hacer. Y te digo, si no te aparece a ti fácil y sencillo, lo que tienes que hacer es esperar. No te me preocupes. Igual a la actualización, yo también tuve que esperar varios días y me desesperaba porque decir, ay, yo también quiero la actualización. Pero pues hasta hace poquitos días se me apareció. Igual esto no me importa, hasta ahorita poquito se me apareció. A ti no te aparece, tú tranquilízate, Dalmatet te va a aparecer. Nada más hay que estar checando, 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 actualizando, cerrando sesión y volviendo a abrir sesión. Cerrando sesión y volviendo a abrir sesión a cada rato. Bueno, no a cada rato, pero de preferencia cada día para que así se te actualice tu Facebook. Ya sabes, si te gustó el video, pues dale a like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.